¿Tienes mucha gente a verte? No sé. Mira, por aquí tienes animadores. Bueno, ¿qué no vas a cantar hoy? ¿Ahora quién? ¿Estás nerviosa? Pues a por ello, tía. Suerte. Un aplauso y por favor, mientras que Gloria canta y los demás participantes pido silencio. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrá su aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo en tu mirada. Y se le olvidará la vida amándote. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido, ilógico y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma En un beso, en un beso va el alma, en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿A quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido, ilógico y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma En un beso, en un beso va el alma, en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿A quién? ¿A quién le entregarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio, desviará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana y se le acabará la voz llamándote ¿A quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me tiró y lloró en el espejo Y me siento estúpido Y lo picó Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Con tus besos tu sombrista eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Con tus besos tu sombrista eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Con un fuerte aplauso